...que te ninguno respetaba otro y te de mi gozada Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Polavar Ay, que Paraguay querido y a Europa y hoy que pasa amigo A manontas de quebran todo irá mi jaula de guaysa Porque en Nareco y Consuelo, mi linda paloma blanca A manontas de quebran todo irá mi jaula de guaysa Porque en Nareco y Consuelo, mi linda paloma blanca Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba India bella mezcla de diosa y pantera Doncella desnuda que habita el Guaira Arisco remanso curvó sus cadenas